Vamos a ir ahora con información en vivo, nos vamos hasta el cercado de Lima y en la DIRCOTE se encuentra Manuel Ígreda. Van a presentar a las personas acusadas de pertenecer a la organización terrorista Sendero Luminoso. Te escuchamos Manuel. Muchas gracias por el pase Rocío. En estos momentos declara el general José Baella, jefe de la DIRCOTE, la dirección contra el terrorismo de la Policía Nacional, dando cuenta de la captura de tres perigosos terroristas en la región huancabelica. Escuchemos sus declaraciones. En este sentido, sincronizadamente se desarrolló la operación, capturando a Sócrates Torres Ramboa, que logró ser capturado en el centro poblado de San Isidro, distrito del Roble, provincia de Tallacaja, huancabelica. Posteriormente, en la zona de Huancayo, se capturó a dos intendentes más, que responden al nombre de Ángel Gabriel Flores Segura y de Justo Flores Poma. Bueno, los detenidos se fueron trasladados desde Huancayo para ser investigados a esta sede de DIRCOTE, en coordinación con la Fiscalía Especializada de Terrorismo y Lesa Humanidad, que dirige la doctora Eneida Aguilar. Tenemos que precisar que los cuadros nativos son consignados por ellos como la organización que tienen de la masa, cuadros nativos de destacamentos y milicia. Los cuadros nativos son los encargados del abastecimiento de víveres, medicinas, municiones, armamento, así como brindar información de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Realizan trabajo en forma clandestina o secreta por cuanto forman parte de la organización. Un cuadro nativo es capacitado ideológicamente por el partido, en este caso el militarizado Partido Comunista del Perú que dirigen los jifes palominos en la zona del Braga. Declaraciones del general José Bahía, jefe de la DIRCOTE, aquí en vivo desde las instalaciones centrales aquí en la ciudad de Lima se está haciendo la presentación de tres peligrosos terroristas que han sido capturados en la región de Huancabelica y también en Junín. Ellos obedecen a los apodos de Tío Julio, Ángel y Sócrates. En estos momentos se está haciendo la presentación de estos criminales terroristas que han sido capturados en el interior del país. Continúa la conferencia de prensa aquí en la DIRCOTE. También con la Fiscalía Especializada en Terrorismo y Lesa Humanidad se van a llevar a cabo las investigaciones durante 15 días para ver el grado de responsabilidad que estos tres sujetos, integrantes de la organización Sendero Luminoso, cuadros nativos, tienen en la zona del Braga. Muchas gracias. Nos encontramos para cualquier pregunta. General, buenas tardes. Permítame. Estamos en vivo para TV Perú y 7.3 Noticias. Si nos puede hablar más sobre los antecedentes de esos tres detenidos, por favor. Sí. Estos tres detenidos son cuadros nativos. Hay que precisar bien esto. En la tercera sesión amplia del Partido Comunista, el más militarizado Partido Comunista del Perú, que tiene como cabecillas a los jifres palominos, ellos organizan a la masa en cuadros nativos, destacamentos y milicias. ¿Qué cosa quiere decir un cuadro nativo? Estos han sido capturados. Son los que recaban información desde una zona específica para la organización, en este caso, para Sendero Luminoso en el Braga. Proporciona información de desplazamiento de las fuerzas armadas, proporciona información de la Policía Nacional, así como que captan nuevos integrantes para la organización. Eso es lo que significa un cuadro nativo. En este sentido, las operaciones de inteligencia nos han conllevado a estos tres sujetos en la zona del Roblo, en Tallacaja o en Cabelica. Como parte de la investigación, esto ha sido una detención preliminar. O sea que se han presentado supuestamente pruebas, supuestamente no, se han presentado pruebas contundentes para que el fiscal haga suya la investigación y proporcione y solicite al juez la detención preliminar. Esta es una detención preliminar de estos tres sujetos, como cuadro nativos, que han sido indicados por cinco colaboradores eficaces como personas colaboradores de Sendero Luminoso en la zona de Tallacaja o en Cabelica. Declaraciones del general José Bahía aquí en las instalaciones de la DIRCOTE, luego tras darse a conocer la captura de tres peligrosos criminales terroristas en la zona de Tallacaja, en la región de Cabelica. Vamos a volver en breve con más información. Rocío, te cedemos la posta informativa. Vamos contigo a este estudio central de TV Perú. Si gustan, alguna otra pregunta. Vamos.